qué onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en perdón por no hacer el vídeo ayer es que me quedé minando minando en la cueva y se me hizo muy tarde y después chicos me encontré muchos diamantes chicos miren aquí hice una nueva casa de los de los al lleno aquí hay uno hay que hay unos aquí hay uno me los traje y después los atrapé después me los traje pues hice un hombre de hierro como se llama eso hice tres o cuatro los demás están afuera y nada más tengo uno que está adentro y se viene miren miren chicos 16 18 diamantes impresionante y su reloj todo chingones y puso unos detalles como esta tele en un cofre y miren chicos esto esto es aire no sé cómo se llame aire lo que te echa aire pues tú sabes le puse esta cosa que están que siempre está yo creo en todas las casas tiene que si trae si tienen uno en este si tienen uno de estos tipos de aire afuera en la casa en la casa pues deberían de tener esas cosas rejas y bueno ese es el detalle que puso de que puse de que puse y aquí puse unas de esas unas luces es porque algunos materiales no me las sé porque ya casi no me sé no he jugado mucho tiempo este juego y bien chicos y no no más esto también no es una tienda no es una tienda real no más lo hice también actúo con vamos no más actúen como que es una tienda así simple y ya bueno aquí a veces vengo y jugar pues porque no en realidad oye que no es una tienda pero bueno esto y también lo que les quiero enseñar miren chicos esto es lo que les quiero enseñar muchísimo miren esperen esperen preciosa vista al mar como ahí ven y aquí afuera hacemos la carnita estaba como de que no falta la carnita siempre no falta la carnita y puse estos caldianos como pues sí sí nomás porque estoy bien solo estoy solo y puse esto puse los caldianos y también estos ahí están tres yo creo que hice tres nomás y ahí están todos los detalles están todos los detalles que hice están todos los detalles pues sí esos son todos los detalles estoy muy alegre por lo que ya hice y afuera le puse a uno Jaime como pues hay alguna casa que tiene números y letras y le puse Jaime porque ese es mi nombre hice todo chingón acá me gusta todo lo que hice y puse esta reja para que no se escape ya se me escapó uno es porque yo creo que si si no hay aldeanos y pones golems ellos se van entonces yo lo que hice puse unos aldeanos y está el golems y no se han ido entonces yo creo que es por eso y bueno tengo mucha hambre voy a comer aquí tengo los voy a calentar voy a agarrar este madera porque me quedé pobre porque se quebró todo todos los picos se me acabó la madera entonces vamos a agarrar madera y voy a volver con ustedes ya cuando acabe de agarrar la madera entonces ahorita vuelvo bueno chicos ya agarré la madera ya vamos a ponerla a calentar uy no se me escaparon los aldeanos porque dejé la puerta dejé la puerta abierta creo que se escapó no no se escapó ya es la gente no se pueden escapar porque tienen el golem hay que aprovechar pues bueno hay que poner esto a calentar y ya que hacemos eso que pasa andan cerrando y abriendo las puertas este es el que se me escapó pero ese fue antes y también el golem si quiere escapar todo no te va a escapar y aquí también puse aquí ponganme aquí en los comentarios que más detalles le falta a esta casa aquí en la bonita vista al mar también podemos salir por este lado pues yo creo que después que acabe de estar recibido voy a hacer como un paso para acá y a ver que hago allá en el mar ojalá que me den una idea pues aquí está también el detalle de la camita y si toda bonita la casa y bueno yo creo que así puede dejarlo aquí atrás de esta pintura está atrás de esta pintura está en bloques negros era una tele pero decidí ponerle pintura y ahí está también estoy pensando hacer otras cosas así ando pensando hacer más cosas para allá y quieres entrar ahí está así así no mames cabrón vamos a guardar este vamos a poner todos los bloques bueno yo creo que hasta aquí después que acabes de hacer este video creo que voy a buscar minas para el próximo video hacer pido de minas así con si a ver qué encontramos entonces pero que les haya gustado en la casa y hasta la próxima y también dejen su like y dejen su like si quieran tener una casa aquí en la vida de adiós por esto lo hacen que sería mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y